Buenas tardes, comenzamos con los deportes. Brasil superó en Type Break a Italia esta mañana en el Prolímpico de Volleyball y así se fumaron por el momento las esperanzas de Cuba rumbo a París 2024. La victoria brasileña fue con parciales de 23-25, 25-23, 25-15, 17-25 y 15-11. Tras este resultado, Cuba tendrá que buscar el cupo por el ranking mundial. Desde las dos y media, nuestra selección enfrenta a Irán para cerrar su participación en el torneo. El primer set concluyó favorable a los cubanos 25-20. Y seguimos con Baseball. A las cuatro de la tarde, Cuba enfrentará en la final de la Copa del Caribe a Curacao. Buscará así tomar desquite de la edición de 2021 cuando cayó precisamente ante ese conjunto. Y ahora hacemos un contacto con Duanis Hernández, enviado especial de la prensa cubana, al Mundial Juvenil de Béisbol Five, que tendrá lugar en Turquía del 10 al 15 de octubre. Cuba debutará ante China el propio día 10. Otros pormenores con Duanis. Saludos para ti, Angélica y para los amigos televidentes. Nos encontramos aquí en Tesop Hotel, sede del equipo Cuba en la capital turca para el Mundial Juvenil de Béisbol Five. Nuestra selección arribó hoy a esta ciudad, Ankara, después de un largo viaje, 18 horas a Habana, Caracas, Estambul. Después, una hora y 30 minutos de Estambul, Ankara, prácticamente 20 horas de vuelo. Llegamos a esta ciudad a las 12 y 30 de la tarde, hora de Ankara, 5 y 30 de la mañana, hora en nuestro país. Hay 7 horas de diferencia entre las dos ciudades. Pero bueno, el equipo después del largo viaje con mucho optimismo y con las metas bien trazadas. El objetivo no es otro que tratar de conseguir el título en esta primera Copa Mundial Juvenil y emular el resultado de los mayores que arrollaron en la Copa del Mundo, desarrollada en la Plaza del Zócalo el año pasado en México. Como curiosidad, te digo que nos encontramos en el aeropuerto de Ankara con el equipo de Australia, que estará dirigido por un cubano, Adrián Medina, el habanero, quien nos acompañó en la Copa Mundial de México el año pasado. En todo momento estuvo ayudando y apoyando al equipo cubano. Bueno, ahora viene al frente de Australia en su debut internacional y será un lindo reencuentro con nuestra selección. Nosotros estaremos informando sobre todo lo que acontezca con el equipo cubano en esta Copa Mundial Juvenil de Béisbol Fight. Desde aquí, desde Ankara, la capital turca, yo ahora te devuelvo la señal hacia los estudios centrales. Y esperamos, Duanis, por tus siguientes reportes. En el judo cubano, los hombres tienen las mayores opciones de títulos en los panamericanos. Iván Silva y Magdiel Estrada buscarán repetir la corona de hace cinco años en Lima. Sobre el tema conversaron con el periodista Guillermo Rodríguez. Decir que la preparación ha sido muy buena. Hemos pasado por las diferentes etapas que corresponden. Estuvimos en Europa a principios de año. Competimos en la competencia del circuito europeo, que creo que es el principal nivel del judo. Lo que nos sirvió es pegar a los jugos centroamericanos, los cuales afrontamos y pude lograr la medalla de oro. En mi caso personal, creo que la preparación ha sido bastante bien, pasando por algunas dificultades, como es normal en el deporte de atornillamiento. Pero creo que vamos a enfrentar a estos jugos panamericanos con la mayor motivación, que las mismas ganan siempre, buscar esa medalla de oro que va a aportar al medallero de la delegación y al judo específicamente. Has estado siguiendo los rivales que vas a tener. No hay duda que el brasileño, otra vez, como uno de los principales adversarios, pero no solo el brasileño. Sí, no, por supuesto, estudiamos a todos los rivales, esperamos que salieran los clasificados oficiales que van a participar en los jueves. Los jueves, lo que tú dices, el atleta de Brasil, Maceo, que da mucha competencia entre nosotros. República Dominicana, Florentino, también uno de los principales rivales, Abatil. Todo bastante bien, un poco de problemas familiares y eso, pero no, todo tranquilo. Ya en base de la preparación, estamos entrenando muy rigurosamente aquí, día a día. Como usted lo está viendo ahora mismo aquí, terminamos la primera sesión de la mañana. Estamos entrenando todos los días dos sesiones, hasta el sábado. El sábado también hacemos el judo por la mañana y físico, el procedido también. No, me siento bastante bien. La preparación ha sido muy motivadora, ya que ahora el domingo salimos próximos para una base de entrenamiento en Perú, 15 días, donde debemos ir dos o tres días antes de partir para Santiago de Chile, para los Juegos Panamericanos. Y ahí pensamos obtener ya lo último, la forma deportiva, para llegar con una buena preparación, una buena motivación psicológicamente y mentalmente para la competencia de Juegos Panamericanos. En citas continentales, varios son los hitos de los atletas cubanos, y es que a partir del triunfo revolucionario, el deporte se masificó y eso trajo resultados. 908 medallas de oro, 621 de plata y 597 de bronce. Pero hasta eso nos enseñó Fidel, el principal artífice de nuestro movimiento deportivo. El tiempo se ha encargado de demostrar con creces que el deporte cubano ha sido una verdadera potencia, y no solo en el continente. En Juegos Panamericanos, varios son los hitos y proezas conseguidas por nuestros atletas y equipos. Pero sin dudas, la brillante actuación protagonizada por la delegación antillana ha marcado una parte sustancial de la historia de estos certámenes. En este sentido, no se puede titubear al decir que el año 1959 marcó el camino, tanto a nivel continental como en cualquier otro escenario al más alto nivel. El atletismo iba a evidenciar el avance de nuestro deporte, y correspondió a Enrique Figueroa conquistar la medalla de oro. Pero esta vez quebró el estambre con la victoria más brillante de su carrera. Si hoy podemos presumir ser la segunda potencia histórica de América en el deporte, es gracias a que a partir del triunfo revolucionario, a la práctica de la cultura física se le dio sus verdaderas atenciones. El deporte se masificó y esto trajo resultados a corto y mediano plazo. Defiende Cuba, puede ganar aquí Cuba, se lo dan a Mireia, remata a Mireia, a Mireia, medalla de oro para Cuba. 908 medallas de oro, 621 de plata y 597 de bronce ostentan las vitrinas del deporte cubano. Y casi la totalidad llegaron después del 1 de enero de 1959. Toda una verdadera hazaña, sobre todo cuando se trata de un país del tercer mundo, bloqueado por demás e enfrentando a naciones con altos niveles de desarrollo. Pero hasta eso nos enseñó Fidel, el más auténtico creador y artífice de este movimiento deportivo. Incluso en condiciones adversas, no solo es preciso resistir, sino que hay que batallar y también vencer. ¡Va a ganar Cuba! ¡Va a ganar Cuba! ¡Va a ganar Cuba! ¡Ganó Cuba! Daniel Gotay, para el Canal Cubano de Noticias. Y con este abarcador y emocionante capítulo finalizamos las series Hazañas Panamericanas del realizador Daniel Gotay, aunque aún quedan muchos momentos por reflejar. Por último, les recordamos que a partir de las 2 de la tarde, la pareja cubana de voleibol de playa de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo enfrentará en el Mundial a los brasileños Evando y Artur. Los cubanos debutaron con victoria este viernes ante los checos. Y hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.